y sale asi y empeza ahi QUE TAL GUAPISIMOS Cachai? Tienes que siempre quitar porque eso te da ánimo Cachai? y ahi empeza a hacer tu imperno pues si oh cabro ya vamos a matar todos los titanes del mundo cabro sabes que? vamos a cachar que wea hermano pero no te graba la cara? ahhh para que quieres grabar tu cara si no eres lindo este es el lefeo conchero pero culiao pero no la queria grabar ni modo ni modo ni modo gri gri ahhh chuntale a la wea a los palmas no mejor mira llego el titanic hola mira hola pssssss hola a todos Que mierda el Titanic Uh noü Ciego Vean que tiene dos ojos Chuve Pero matalo Una combinacion entre chupalo y sube No caigue caigue NOOO Pero hermano Cachas Cachas man Ya, vos gara culiao? Gara Oh No, pero es un toto Cero Estoy haciendo un video largo Necesito matar a uno Ven conchetumare Ven conchetumare Tienes kawaii maricón culiao Tienes kawaii aparte de cocinar chapitas Conchetumare Estoy solo gordo culiao Voy a estar dibujando mi mente Ya mierda Oh, lo mate Cuidado hermano! No tengo arma, no tengo espada Conchetumare Oh, me escape igual Cuidado hermano, lo siente Hermano, no tengo espada Pero sacate la espada po weon Puta, pero es que lo tenia en el cuello Chetumare Oh, oh Vos que le creis que no soy culiao Que no soy culiao Ya este es muy viejo para ser un titan Retirate, jubilate Jubilate Llega a la casa Amor, viejo humano Un humano No va a tener un culiao Y apretai F8 no y se corta Bueno, chao gente Nos vemos en el proximo video Suscribense, denle like y todo Ya somos 3 suscriptores hermanos Muchas gracias, chao No, chao No, chao